Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar unos ricos mixiotes de pollo. Acompáñenme para que vean como los preparo. Empezamos asando los chiles. Vamos a poner 10 chiles guajillos. Luego los vamos a poner en agua para que se puedan moler. 10 costeños. Y 10 chiles de árbol. 5 dientes de ajo. Media cabecita de cebolla. Ya voy a retirar los chiles de árbol, los voy a poner en agua. Los invito a que se suscriban, compartan y comenten y activen la campanita. Vamos a llevar a moler el chile. Con la cebolla y el ajo. Le vamos a poner toda la agüita que es donde se remojo. Y también le vamos a poner comino, clavo, pimienta y sal. La sal va al gusto. Ya está molido el chile, se lo vamos a poner a un kilo de pollo. Al pollo le voy a poner una poquita de sal. Vamos a empezar a hacer los mixiotes. Tengo hojas de aguacate, hojas de limpiote, es de maguey, que lo vamos a poner así. Le ponemos el pollo. Le ponemos salsita. Y así las vamos a amarrar. Las vamos a poner aquí en la olla. Ya tengo mi olla con agua. Y ahí las voy a dejar hora y media en la lumbre. Miren, ya están bien cocidos mis mixiotes. Yo los voy a acompañar con tantito arroz y un bolillo. Los invito a que los preparen. Bueno, yo me despido de ustedes. Suscríbanse, compartan, activen la campanita y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.